A quien le guste esa pijotería, enhorabuena, pero a mi personalmente no me llena como ser humano poder poner gráficos en ultra o en muy alto o en alto Sin embargo, sí que me hace gracia ponerlo todo al mínimo ¡Elis! ¿Abelín? ¿Sigue vivo Macandal? Celebrará una ceremonia esta noche Venerable, Rusillón me encargó traerle esto Gracias Ese Macandal es una influencia oscura sobre la gente de Sant'Angelo Si puedes detenerlo, te ayudaré Sí, su sombra emana desde la orilla del lago Pochartrain Posee un veneno de cuyo efecto no lograrás recuperarte si te lo administra Te daré el antídoto, pero no detendrá el veneno, solo limitará su daño No queda tiempo, debes tomarlo ya He probado cosas peores Gracias Hoy atacaremos Voy a ir vestida de esclava Seré invisible ante los seguidores de Macandal Estaré lista cuando digas San Juan no sabrá que le golpeo Vale Luego en verdad O sea, lo voy a jugar O sea, porque sabes cuál es mi idea Esté liando Mi idea es Pillarme la capturadora Interna para el ordenador Entonces Desde el ordenador O sea, no No tener una pantalla para el ordenador y una pantalla para la consola Sino con la misma pantalla Hacer todo ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Roussillon? Años Esto... Bueno Dios, no No, no Entiéndeme Me sacaría un ojo por él Pero no me acostaría con ese salido Aunque fuera el último hombre de Nueva Francia ¿Cómo lo conociste? Roussillon Me salvó la vida una vez Hace mucho Pensé que le debía una Así que le ayudé a ampliar su negocio Ese viejo diablo también me enseñó algunos trucos Cosas del oficio Pero soy yo quien hace el trabajo Entonces me quito el problema Con eso me quitaría el típico problema Bueno De hacer las cositas así A tal, ¿sabes? El reino de los muertos Acogedor, ¿eh? Sí Exacto Si no, a ver Más bien la capturadora Pero sí Al final es el PC Si cumples tu palabra No temas, señor Mi maestro fue Sé muy bien Quien fue tu maestro, Baptiste Tú solo recuerda A quien debes lealtad No le fallaré Más te vale Mis fieles acólitos Preparaos Ha llegado el momento del ritual Bien, pero Ya puede pasar Pues sí Soy una más Hola Vale Quizá no era una más Tío, que tengo hasta esto O sea Me pones todas las armas que uso Y te esperas que No quiero usar solamente este traje Nadie os sospechará nada Hola, buenas ¿Qué tal? Me han dejado pasar, ¿eh? Me acercaré desde el otro lado Y crearé una distracción Espera mi señal Antes de actuar Oui, oui, mon capitán Toma ¿Qué tal? Toma Ah Ah Tu cerbatana Un arma hermosa Una de las mejores Que he hecho nunca Recuerdo el día Que el cobarde de Agate La robó Sabía que no tendría El valor de enfrentarse a mí Pero ahora tengo a su peón Y tendrá que salir De su escondite De qué conoces a Agate Así que está aquí Como sospechaba Agate fue mi discípulo una vez Si no fuera por esa ladrona ¿Quién eres? El verdadero Macandal Murió en la hoguera Ya veo Que conoces la historia Muy bien François Macandal fue mi mentor Y un asesino Pero falló Ella nos traicionó Y él murió No cometeré ese error Antes de completar El destino de su vida Muere ¿El veneno falla? Compresa Mierda Meroz Precisa Mi traicionero Hermano la ha entrado Pero no interferirá En nuestros planes Ah bueno Claro Que por cierto Ponme Mi arma favorita Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te llevas? ¿Tendré que ocuparme yo misma? La ceremonia continuará, no puedes detenerla ¿Solo tiene un brazo? Cuando termine contigo, acabaré con tu mentor Me acabo de dar cuenta Au Nada, te voy a dar el culo En tus manos Agate me traiciona una última vez Ese medallón Lo conozco bien La primera vez que Agate me traicionó Fue por esa mujer La ladrona Llevaba uno exactamente igual ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¡Dime cómo se llamaba! Aquí hay algo que no querían que supieras Te ayudaré a desvelar la verdad Aquí está el montaje del erudito En cualquier caso Lo echo de menos al Consejo Superior Ajá Oh Ok 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 Vale Total Ahora tiene más sentido La frase tiene más sentido Las cosas como son Hay un montón de cosas Que solo han aparecido en un solo juego Y luego se lo han quitado en medio O sea Oye Hmm Fiebre del pantano ¿Qué coño es la fiebre del pantano? Ah, por cierto También el cambio de horario, tío Es porque Hoy me he levantado Con un Bueno, de hecho Tengo un dolor de cabeza ahora Por haberme dormido tarde Aveline Había esperado tu regreso ¿Qué ha pasado con estos pobres diablos? Es una infección Ellos creen que es una maldición Pero en realidad Solo la medicina sacada de un raro hongo Los salvará ¿Puedo ayudar? Coger esos hongos es una lata Lo dice la adivinanza Húmedo o peligroso Alto o bajo Donde nadie se interna El hongo crece a destajo Y... Ya no estoy para nada húmedo Ni peligroso No digas más Yo te los conseguiré Sé de un sitio donde los encontrarás ¡Deprisa! Quizá tengas que cortar más de una vez Para que sea suficiente Te entiendo Le he matado pinchándole el culo Mal rollo el sonido Lo que no me gusta es Al menos está pasando mucho en este mapa Es hiperlineal ¿Ves? Hay por un montón de sitios Que no puedes ir Que en verdad Si que podrías Abelín Justo a tiempo Por favor ¿Puedes ayudarme a darles la medicina? Temo que puede hacer falta Un poco de... Fuerza Con la fiebre No están en su sano No, ¿en serio? ¿Seguro que esto funcionará? No quiero tener que hacer daño A civiles Estoy seguro Y recuerda Bajo la influencia de la fiebre No van a ser amables ¿Terminó? ¿Terminó? Digo, ¿no? Si. ¿Tendrías con el agua? A mi, no? ¿Tiene que estar conmigo? ¿No se midiendo esa ropa? A ver, sé que no lo ha hecho Más que nada porque En el caso de ser así Sería otro link O algo así O no, no lo sé Hostia, pero me ha acojonado cuando me has dicho eso Soy como, ¿cómo? Vale Si, vas a ver A ver